de la mañana. Faltan ya once minutos para las nueve de la mañana, está con nosotros aquí en la mesa de trabajo de telereportaje, José Luis Vázquez Torres, pues se quiere ser dirigente nacional del sindicato petrolero, no es una encomienda sencilla, dado lo que sabemos ocurre en el sindicato, dado lo que representa Carlos Romero de Chams, entre otras cosas. Bienvenido, José Luis, ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios, un placer, un placer que me hagan un espacio aquí con ustedes, y más sobre la zona sureste que ha sido castigada, ha sido castigada por sus odichos líderes que la base petrolera no, no ha decidido por sus representados. ¿Usted es trabajador de petróleos viencianos? Sí, petrolero activo, soy de la sección número uno, soy de un remocador flota mayor, remocador Pemex 40, de la sección número uno, activo de planta. ¿Dónde actúa esta sección uno? La sección número uno, tenemos por decirle refinería, tenemos embarcaciones de flota mayor, flota menor, entonces la sección número uno tiene margen en casi toda la república por sus terminales, entonces eso nos ha dado un espacio para recorrer las terminales, para saber la problemática de nuestros compañeros, y en el 83 estuve yo aquí en Villahermosa, Tabasco, quedé de planta muy joven, en la sección 26 que era de las chuapas, pues fue pertenecido a la sección 48, en esos tiempos de auge petrolero en estas zonas, en el sureste, por eso empiezo yo desde todo sureste, ayer estuve en Ciudad del Carmen, en una rueda de prensa con trabajadores activos. Nada que ver con lo de ahora, ¿no? ¿Cómo la situación, pues? Afirmativo, me tocó en estos tiempos de gloria, en San Manuel, Tabasco, cuando había mucha perforación, exploración, me tocó estar en Castaño, en Reforma, o sea, ya un proceso de vida. Sí. Y nada que ver de antaños, cuando la época de oro, ¿qué sabemos de antemano que después de la caída de de don Joaquín Hernández Galicia, la entrada del presidente Carlos Salinas de Gortari, entrevista, a visión, sobre todo esto que está vendido. Ahora, yo le pregunto, ¿hay un proceso de renovación de la dirigencia sindical en marcha? Porque usted quiere ser dirigente nacional del sindicato. Pues negativo, por eso estamos aquí luchando, ya tenemos buenos años luchando, perteneciendo, ahora sí que nos llaman el grupo desidente. El grupo desidente, ¿por qué? Porque desde que cayó don Joaquín Hernández de Galicia, se sentó Carlos Salinas de Gortari, fue secuestrado el sindicato petrolero por Antonio Romero, Carlos Antonio Romero de Champs, no había, no ha habido autonomía, ha violado los estatutos, ha violado la cláusula treinta y cuatro. En sí, la base trabajadora no ha decidido por sus representados de las treinta y seis secretarías generales, locales, y la nacional. ¿Qué va a pasar con este sindicato petrolero? Me refiero a las nuevas disposiciones laborales. Se habla mucho de que la reelección ya no debe estar vigente, y sin embargo vemos que en este sindicato en particular, pues es una práctica común, que porque los trabajadores así lo desean. Eso es lo que dicen, ¿no? No, es un juego de cada seis años. Yo, yo, tu servidor, lo he vivido con, con los movimientos, ¿va? Porque soy un luchador social. Sabemos de antemano de que él hace el juego de cada seis años, antes de que venga un presidente de X partido, que ha sido secuestrado por los actuales. Él convoca, según él, a la base trabajadora, y la base trabajadora decide otra vez por seis años más. Él ya está obsoleto. Él en sí nunca ha sido puesto por la base trabajadora. Hace un teatro, llamando a sus allegados, a sus compadres, y secuestran de nuevo por seis años el sindicato petrolero. La base trabajadora tiene miedo, tiene miedo por las represalias. ¿Por qué? Porque cada secretario general local de ambas secciones de las treinta, desde que te comento, tienen el juego con sus comisionados, de presionar al trabajador. ¿Cómo presionan al trabajador? No te le dan trabajo a tus hijos, te cobran por trabajo, contratos, te liquidan, te ha habido hasta levantamientos. Así de fuerte. ¿Desde el sindicato? Desde el sindicato petrolero promovido por sus líderes, por el compadrazgo, pues te hay una planta, te violan tus derechos. Ahorita en la actualidad, los jubilados, que sabemos de antemano que no hay, hay escasez de medicamento, que no le dan las atenciones, y aparte, no le dan el derecho que crió para darle la plaza a su hijo, esos son tostoneados, esos son para los compadres, para los amantes, en fin, para gente externa petrolera. Mire, qué grave y qué fuerte lo que nos dice, ¿no? ¿Hasta qué año está reelecto Romero de Champs? Ahorita, tras la última elección, llamémosla así. Bueno, mira, ahorita estamos en el dos mil dieciocho, él según hizo el teatro de cada seis años reelegirse por seis años más, dieciocho más seis, veinticuatro. Veinticuatro años más. ¿Por qué se agarra eso? Porque los gobiernos actuales, desde la, desde el Carlos Salinas de Gortari, hasta la fecha, se han prestado con el juego de reelegirlo, de acuerdo con la Secretaría de Trabajo. Sin el apoyo del gobierno federal, no estaría Romero de Champs ahí, es obvio. Obvio, obvio, afirmativo, es un, es un, está triangulado todo, van de la mano, el negocio redondo, les conviene Carlos Romero de Champs porque está desmantelando petróleo mexicano, y es un negocio redondo para los actuales, que siempre quieren seguir ellos, este, ahora sí, dijera un buen amigo mío, niños de pecho. Ahora, este, José Luis, pero hay una cuestión, hubo alternancia en el país, y me refiero a nivel federal, y sin embargo, Romero de Champs siguió ahí. Porque están coluidos, se prestan, es un teatro, es un negocio, es un negocio grande, que, que todos van de la mano. Gobierno con él, les interesa, ¿por qué? Porque petróleo, este, Carlos Romero de Champs, coluido con ellos, ha entregado, desmantelado a la paraestatal PEMES. A la antigua paraestatal, ahora ya es empresa, así le llaman, ¿no? Así es, empresa, pero empresa para unos cuantos, un negocio redondo. ¿Va a tener usted actividades aquí en Tabasco? Sí, voy a tener varias actividades, ahorita voy a tener un convivio, se puede decir, un convivio con mis compañeros petroleros de ambas secciones por estos rumbos, ayer lo tuve en Ciudad del Carmen. Y le pregunto, los petroleros de Tabasco están en esta frecuencia que usted dice? Porque me habla de intimidación, me habla de temor que tienen ellos, pueden no hacerle caso ante esta lógica que usted plantea. Sí, hay petroleros valientes, hay petroleros valientes que, que desde sus trincheras están ellos, este, trabajando con nosotros, nosotros tenemos que dar la cara, nosotros tenemos que dar la cara por ellos, ellos tienen que ver que nosotros somos valientes, que, que, en fin, queremos una oportunidad de servir a ellos, ellos se dan cuenta, ellos, ellos ya no son tontos, tendrán miedo, lo que tú quieras, pero ellos ya le apuestan, están asqueados, de Carlos Romero Echan, de sus 36 secretarías generales locales, y desde sus trincheras, por temor, por miedo, que les afecta a sus familias, no te dan tanto la cara, pero los llamados, el aliento, van, por eso los convivios o las reuniones no decimos nosotros en qué punto van a ser, por lo que estamos hablando. Yo le iba a preguntar dónde va a ser su reunión. Pues, le vuelvo a repetir, mira, yo ahorita estoy escogiendo, primero quiero disfrutar Villahermosa, Tabasco, yo le tengo un aprecio, un cariño a Villahermosa, ¿verdad? Y después de eso, que con los valores que tenemos de juntarnos, por el miedo, pues daríamos el punto de reunión, pero ya es a, 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 ¿cómo se llama? A secreto. Bueno, una última cosa, le pregunto José Luis, con la elección que viene de julio, si el próximo presidente no congenia, lo voy a denominar así, con Romero de Shams, puede terminarse su periodo, pero puede alegar que hay intromisión en una vida sindical que debe ser aparte, ¿no? ¿Sería legal la renovación de la dirigencia si está electo hasta el dos mil veinticuatro, como me dice? Vuelvo a repetir, yo soy luchador social, hay un grupo numeroso, somos alrededor de dos mil trabajadores, de dos mil trabajadores que ya nos, ya estamos cansados, ya estamos asqueados, ya estamos fastidiados, tenemos que hacer algo, esto ya antes se podía heredar a nuestros hijos, ahora ya no, esto ya va a pique, esto ya en todas las secciones la gente ya lo está viendo, ya está entregado a las paraestatales, al negocio redondo, el gobierno lo disfraza, entonces no creo que sea posible que el petrolero ya viva sometido, porque ya esto es insostenible, ya Carlos Romero de Chan arrebasó los límites de, ahora sí que le dicen el monstruo, el monstruo por todas sus ambiciones con sus 36 secretarios generales locales, entonces yo pienso que, que a partir de que últimamente así te lo digo, como somos en el norte, derecho, si siguen los actuales, si siguen manteniéndose, esto se acaba, ya esto ya está entregado, si ya, si llega una esperanza, una esperanza de, de una persona que quiere y ama México y más sobre el obrero, que lo sienta, que lo palpa, que sea humanista, sacará esto adelante, es cuando nosotros, tenemos fe en Dios que nos dé la oportunidad, la oportunidad de servir y renovar el sindicato petrolero, demostrar que somos capaces, demostrarle a la empresa que somos productivos, porque siempre lo hemos demostrado, y ir de la mano para que esto florezca, ¿por qué? porque tenemos muchos recursos naturales, todo el sureste, aquí hay yacimientos, aquí hay, hay mucho trabajo, pero qué es lo que pasa, que no le quieren invertir por el negocio redondo que viene, tan seguro se sienten los actuales, hablando de, de gobierno, hablando de, de, de los gobiernos del paraestatal, porque todo va de la mano, y de los sindical, saben de antemano, que si hay futuro, pero futuro para ellos, para las empresas. ¿No es cierto que la industria esté acabada, pues? No, no está acabada, hay recursos, se descubren yacimientos, tenemos gente petrolera muy preparada, que está en geología, está en exploración, entonces toda esa gente te puede desmentir y decir que si hay futuro, pero qué es lo que pasa, que lo manejan números rojos, no hay producción, no hay eso, porque es el negocio redondo, de saquear, comprar al extranjero y vender más caro, entonces. Y ahí está el negocio, como dice usted. Ahí está el negocio redondo, que ellos se sienten seguros, se sienten seguros de seguir saqueando al país, robando, y al petrolero tenerlo sometido. Bueno, pues es interesante todo esto, José Luis, vamos a estar atentos a lo que suceda con el sindicato petrolero y de su estancia aquí en Tabasco, que sea productiva la visita por acá. Cómo no, y muchas gracias por su espacio, fue un placer muy grande, un placer muy grande estar aquí en la radio, ¿por qué? Porque ustedes ya tienen muchos años, son muy respetados, y aparte que voy a estar con mis compañeros trabajadores por ahí de la sección 48, y pues me trae grandes recuerdos, porque pertenecí a esta zona. Ahora sí le dije a varios petroleros, me preguntaron cuando me hice en San Manuel, Tabasco, cuando recorrí Reforma, cuando recorrí yo el Castaño, que recorría todo eso, que se salía del cobertizo, todo mundo había beneficio, no tanto para el petrolero, para el taxista, para la comunidad. La derrama. La derrama, la famosa derrama. Ya se acabó desgraciadamente, por eso hay delincuencia, por eso hay mucho robo, por eso hay tantas cosas, y el petrolero, y en general la ciudadanía, el gobierno, la gente lo que quiere es progreso, bienestar, para tener bien a su familia. José Luis Vázquez Torres, de nueva cuenta, muchas gracias por venir al programa, que haya suerte, ¿eh? Sí, gracias. Nosotros continuamos aquí en el reportaje, porque ya son las nueve de la mañana, con dos minutos. ¡Gracias!